¿Cómo estás cayendo? Camino, ¿está muy hungry? ¡Dame un poco! ¡Así es! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Hasta la muerta! ¡Dios, pesa! ¿Qué no pesa? Es la broma ¿Tú miras así? Parece que me cajas Ah, yo también voy a bajar Yo también voy a bajar Gracias, este es de las fotos, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡AGUA! 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 ¡Oye, que no tengo capucha! ¡AGUA! 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 ¡Que duele, hijo! Personas normales y los criminales Una, que dejes grabarme, bobo ¿Qué canción? Necesitas revisar la cantidad de cebollas De regalí, creo que es el de regalí Es un vídeo Espera, baja un poco la... ¡Ahí! Estirar el pie Vamos a usar una hucleidia con seis cuerdas, venga No, 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 no ¡O té! crew de suelo ¿Qué tipo de magia, chicos? ¡Y ya! ¿Puedo hacer un poco? ¡No puedo! ¡Luchándome! ¡Manga! ¡Vive la lucha! ¡Se quedaron las primeras puertas! ¡El dije más de retoros! ¿Pau, qué te crees que...? ¿Qué te crees que...? Me he cansado, ¿sabes? ¡No, mamá! ¡I'm so high! ¡I'm so high! ¿Ya? ¡El ángulo que haces con sus piernas! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Policía! ¡Droja! 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 ¡Millenials! ¡Millenials! ¡Jud! 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 ¡Instalife! ¡Para tus seguidores, tía! ¡Tus followers! ¡Mira! ¿Y si vamos y damos una vuelta? ¡Ok, bye! ¡Esto es mi trabajo! ¡No! 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 ¡Mira! 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 ¡Me da miedo esto! ¡Quino por su favor! ¡I'm still here! ¡Waiting! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!